Buenos días, vamos a continuar con las lecciones de modelado en SOLIDWORKS Vamos a empezar a trabajar en crear componentes sólidos y para esto tenemos un ejercicio aquí en la pantalla que se denomina abrazadera de torsión KAND Vamos a hacer las piezas y después vamos a generar el ensamble aplicando lo que son componentes que trae SOLIDWORKS en su biblioteca como son los tornillitos y después podremos generar un poquito de movimiento para revisar algunos conceptos que tiene SOLIDWORKS Para este primer ejercicio vamos a realizar lo que es esta pieza de acá es la pieza número 1 que se llama Riostra A déjenme desplazar un poquito hacia abajo y sería esta pieza, vamos a hacer un poquito de zoom Ok, entonces tenemos la geometría y vamos a empezar a trabajar con ella Para eso es muy importante denotar antes y analizar un poquito la geometría donde yo puedo observar que los agujeros, estos dos agujeros están alineados y por la parte aquí superior estos tres agujeros, estos tres perrenos también están alineados Hay que tener un poquito de ahí de cuidado En las esquinas, esta es donde está pasando ahorita mi cursor son unos redondeos, para no tener ningún problema Entonces vamos a comenzar a trabajar, yo voy a empezar a dibujar primero estos dos agujeros y después los dos restantes Me voy a pasar a SOLIDWORKS Voy a empezar a trabajar con un nuevo archivo, una nueva pieza Voy a revisar en qué unidades está la pieza Observo que está en pulgadas, vamos a cambiarle las unidades antes de comenzar Ok, entonces como recordamos, aquí en la esquina inferior Tengo la opción rápida de cambiarme de sistema de unidades Voy a ir a IPS Ok Y voy a comenzar a trabajar en el plano alzado Voy a crear un nuevo croquis Y voy a dibujar con dos círculos El primero de esos círculos lo voy a hacer con referencia a mi origen Recordamos que siempre un punto debe ir con referencia a lo que es el origen Entonces, primera relación de posición que voy a agregar es que estos dos círculos van a estar completamente alineados Voy a agregar una relación vertical Me regreso un poquito a mi dibujo Aquí me dice, vamos a analizar Que son, los cinco agujeros son de .25 Ok, entonces Estos dos Este con este Tienen que ser iguales ¿Sale? Voy a dibujar otros dos por acá También voy a agregar Una relación Para que estén completamente alineados De forma horizontal Y de igual forma Estos tres Junto con el de abajo Son iguales Ok Entonces ya tengo Las relaciones de posición adecuadas Ahora sí voy a agregar dimensiones Vamos a Agregar la de Separación de 1.75 Vamos Cota inteligente Selecciono el centro Y el otro centro Y es de 1.75 Vemos que se autoajusta La otra dimensión de separación es de 2.5 Y por último es de 2 De centro A centro De 2.5 Y del otro centro Para acá De 2 Vamos a agregar Lo que es el diámetro Que era de .25 Ok Le damos Doble clic Bueno Doble clic con el scroll Para que se autoajuste la pantalla Y esa sería La geometría Vamos a revisar Pues parece que vamos bien Ok Entonces Ahora lo que nos queda Es dibujar El contorno externo ¿Sale? Hay que tener cuidado Porque Aquí estos círculos El círculo de radio 31 Es concéntrico Con ese agujero Y este radio de .38 También es concéntrico Con este agujero Por lo tanto Si este radio Es más grande Y este radio Es más pequeño Esta línea de acá Esta línea externa No puede ser una línea vertical Tiene que ser una línea diagonal Ok Entonces vamos a Empezar a dibujarlo Voy a dibujar una línea Aproximadamente Que salga de por acá Les decía Una línea diagonal Ok Puedo seguir dibujando líneas Pero me regreso Y expando Y sale una línea curva Voy a dibujar Este Bueno voy a dejar una línea Una línea Completamente Recta Ahí Y después voy a agregar El redondeo Después aquí tengo Otra curva Y es algo Prácticamente Como Simétrico ¿No? Aquí genero otra curva Después otra línea diagonal Y al final Cierro Ok Se ve Un poquito deforme No importa La intención De hacerlo así En este momento Es que Necesito revisar Mi sketch ¿Para qué? Para que yo pueda identificar Qué relaciones de posición Me hacen falta Y qué relaciones de posición Se están creando Automáticamente Y no deben de ir ¿Sale? Recordamos que Cuando estamos dibujando La geometría Aparece un pequeño cuadrito De color amarillo Voy a hacer un ejemplo Por acá Vean Un pequeño cuadrito De color amarillo Que me indica Que si le doy click ahí Se agrega una relación De posición Esas son las relaciones De posición automática Y muchas veces Puedo tener problemas A la hora De De crear esta relación Por ejemplo Aquí Yo ya pude identificar Algunas relaciones De posición Que no deben de ir Por ejemplo Esta de acá Me está diciendo Que tiene una relación De perpendicular Es decir Que esta línea Con esta línea Están a 90 grados Yo considero Que esa 9 debe de ir La voy a eliminar La selecciono Y le doy suprimir También tengo Otra relación De perpendicular Perpeticularidad Aquí Esta número 8 También la selecciono Y le voy a dar Suprimir Ok Ya eliminé Las que no necesito Pero Necesito agregar Otras que no van Por ejemplo Esta línea de acá Con esta línea de acá La selecciono Ambas con control Deben ser Líneas tangentes Este arco de acá Con esta línea de acá Selecciona ambos Y debo de seleccionar Una relación tangente También De la misma forma En esta parte Selecciono Ambas líneas Y le doy Tangente Igual aquí Esta curva Con esta línea Que sean Tangentes Ok Vamos bien Después Vamos a agregar Las relaciones De concentricidad Que les dije De este círculo Con el arco Selecciono Selecciono El círculo Control Selecciono El arco Suelto Control Le digo Que son Concéntricos Ahora lo vamos a hacer Con la parte de abajo Selecciono El arco Selecciono El círculo Con control No se olviden Y voy a seleccionar La relación Concéntrica Y por último Me falta Esta de acá Esta Control Selecciono El círculo Y que sean Concéntricas Ok Al parecer Ya tenemos Todas las relaciones De posición Vamos a revisar El dibujo Para poder Agregar Las dimensiones Vamos a empezar Con el radio De punto Treinta y uno Y después Con el radio De punto Treinta y ocho Voy a seleccionar Únicamente El arquito Que es radio De punto Treinta y uno Y el radio Externo Que era De punto Treinta y ocho Me parece Vamos a revisar Ok Está bien Después Continuamos Vamos a agregar Una Un radio De punto Treinta y uno Y una distancia De punto Setenta y cinco Otro radio De por acá De punto Treinta y uno Y una distancia Observamos Que es de punto Treinta y cinco Pero es del centro De este arco Al centro De este círculo El centro Del arco Al centro Del círculo Punto Setenta y cinco Ahí va quedando Completamente definido Me falta otra distancia De punto Sesenta y nueve Ahora del centro De abajo Que sería el mismo centro Le doy un clic acá Un clic en el centro Punto Sesenta y nueve Ok Después Observamos Que tengo Un radio De punto Treinta y ocho Aquí en el extremo Que más me falta Me falta Una distancia A ver Analicemos Que me hace falta Aquí lo que yo siento Es que esos Pequeños Arquitos Son concéntricos Con ese círculo De acá Yo creo que por eso No se queda definido Entonces vamos a agregar Esos redondeos De punto Cincuenta y seis Entonces vamos a Buscar una herramienta Que se llama Redondeo Redondeo de croquis La selecciono Vamos a poner Punto cincuenta y seis En los valores De radio Y entidades Para redondear Vamos a seleccionar Este puntito De acá Y este puntito De acá Le vamos a dar Aceptar Y ya quedan Los pequeños Redondeos Entonces vamos a agregar Aquí Una relación De este arco Control El círculo De acá Que sean Concéntricos Vale Y vamos a agregar Aquí Este arco Con este de acá Que sean Concéntricos Vean que se puso Completamente definido Vamos a revisar Cuál es el valor De El área Entonces vamos a calcular A propiedades De sección Y Nada más para revisar Que su archivo Este Correcto Tenemos que me da Un área De 5.66 Pulgadas Cuadradas Sale Ok Entonces prácticamente Ya tengo la geometría Revisamos Otra vez El El modelo Vean Aquí tengo un pequeño error ¿Por qué? Porque me falta un agujero No me había fijado Que tengo Este agujerito Por acá Este No lo agregué Entonces vamos a Anexarlo Vamos a poner Otro agujerito Por acá Que es Del mismo Diámetro ¿Sale? Entonces Ahora si vamos a poner Las dimensiones Está a una distancia De punto 12 Con respecto A este círculo Punto 12 Y me falta Una distancia De forma horizontal Que sería De Punto 56 De acá Un zoom De acá Para acá Punto 56 ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado A la hora de Agregar Ya sea la de Punto 56 O la de Un punto 44 Si agregan las dos Es probable Que les genere Un error Donde están Sobredimensionando Su croquis En este caso Pues ya lo tengo Completo Ahora si Otra vez voy a ir A mi calcular Propiedades De sección Y voy a Buscar Lo que es el área Ahora me da 5.61 Pulgadas cuadradas Ok Ya para terminar Esta pieza Vamos a irnos A la operación Extruir Saliente base Y tiene Un espesor De Punto 125 Entonces Vamos a agregarle Punto 125 Pulgadas En este caso No me interesa Mucho La dirección Si es para Enfrente O para atrás O inclusive Plano medio Vamos a ponerle Plano medio Le vamos a dar Aceptar Y listo Ya tengo Mi pieza Mi primera pieza Mi riostra Vamos a Revisar Que tipo De material Es para Agregarlo De una vez Este Pues No tiene Mucha Información Vamos a Ponerle Que es Una Una pieza De Este Acero Bueno Vamos a Agregarle Algún Aluminio Mejor Entonces Como Agregamos Material Le damos Clic Derecho No dice Material Sin especificar Vamos a Editar Material Vamos a Buscar Dentro De las Aleaciones De aluminio Desplegamos Y Seleccionamos Una aleación 1060 Aplicamos Cerramos Va a Cambiar Un poquito La apariencia De mi pieza Y Vamos A Ahora Vamos a ir De nuevo A calcular Pero Ahora Vamos a Calcular Las propiedades Físicas Para calcular La masa Que tiene Que tiene Mi pieza En este Caso Es 0.027 Libras Ok Vamos a Darle Cerrar Y Guardamos Nuestra pieza Desplegamos 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 Gracias.